Para profundizar un poco sobre las instrucciones que ya salieron por parte del gobierno de Maduro, inclusive capturar a Machado o también a Edmundo González, lo que podría implicar inclusive una persecución en contra de la oposición, estamos en contacto con la periodista María José Martínez, a quien le agradezco el haber accedido a nuestro requerimiento. María José, muy buenas noches. Daniel Castellón te saluda de F10 para Bolivia. Qué gusto poder conversar contigo. Bienvenida. El gusto es mío. Muchísimas gracias a ustedes por darle visibilidad a una situación que está sucediendo en la región. Bien. Instrucción, orden de aprehensión. Bueno, entendemos que en este momento Maduro no simpatiza para nada con Machado. ¿Será una señal que favorezca en todo caso al gobierno de Maduro? ¿Será acertado empezar a detener a todos los opositores, como al menos se demuestra que pretende hacerlo? Sí, bueno, es importante señalar que durante el desarrollo de la campaña y previa a ella, hasta el último día incluso de las elecciones, estaban deteniendo a todo el círculo cercano a María Corina Machado. Recordemos que había sido la candidata que ganó las primarias que convocó la oposición y que quedó inhabilitada. Y tanto es así que seis de sus colaboradores, principales colaboradores de su partido, se refugiaron en la Embajada de Argentina, cuya embajada ya le cortaron el servicio eléctrico. El gobierno ha pedido al personal diplomático de Argentina que se lo retire y sabemos que también en un comunicado ha tomado reacciones con otros países, entre ellos Argentina, pero es importante acotar que el círculo alrededor de María Corina Machado se ha ido cercando. La amenaza de que sea detenida es tan real que el gobierno de Costa Rica le ha ofrecido la posibilidad de darle asilo político a ella y Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición. Y lo que estamos observando a medida que pasan las horas es que el tono ahora está subiendo cada vez más en contra de Edmundo González Urrutia. Hasta incluso ayer el fiscal de Nicolás Maduro decía que era una persona que realmente estaba ahí siendo obligado por María Corina y lo que estamos escuchando hoy en la voz de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien además fue el representante de Nicolás Maduro en el diálogo de Barbados, este diálogo que se hizo, donde se negoció la posibilidad de elecciones transparentes y donde pudiera participar la oposición. Así como Diosdado Cabello, que sabemos que es una persona de mucho poder, pues han advertido que tanto Edmundo González como María Corina Machado van a ir a prisión. De hecho decía más temprano Diosdado Cabello. Van a tener que venir los hijos de Mundo González Urrutia a Venezuela porque va a ser detenido. María José, ¿pero le conviene o no le conviene a Maduro detener a María Corina Machado? Yo creo, es una pregunta un poco compleja y quisiera darte una respuesta pues clara. La respuesta que te doy es desde la incertidumbre. Realmente conviene seguir, la pregunta te la extiendo más si tú me permites, conviene seguir desconociendo la voluntad de los barrios venezolanos, que para que ustedes más o menos tengan un contexto, son como las favelas en Brasil. Lo que estamos viendo son protestas de personas en la calle. Entonces lo de María Corina no está divorciado con lo que está pasando. Lo que pasa es que hay que reconocer que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a todo. Y en eso no se descarta que la pueda detener. Quizás está retardando la oposición, no lo sabemos por qué. Quizás para desalentar un poco el liderazgo opositor. Ella ha renovado el liderazgo y el sentimiento que hay en la calle del lado opositor. Muy buenas noches. Paola Mejía te saluda. María José, tengo entendido que tú estás ahora en México. No obstante, tienes familia en Venezuela. ¿Cuál es el sentir del venezolano de a pie? Porque nosotros hablamos, claro, desde Maduro, desde los líderes de oposición. ¿Pero qué está sucediendo con el venezolano de a pie? ¿Han habido detenidos? ¿Han habido fallecidos? ¿Hay heridos? ¿Cuál es el sentir y qué es lo que se espera que pase en los próximos días en caso de que Maduro sigue insistiendo que él es el presidente de su país? Es una situación, Paola, muy compleja. En efecto, como bien lo dices, tengo familia en Venezuela. Y yo quiero un poco para que la gente entienda el contexto de por qué hay tantos migrantes y por qué la gente está protestando. Si ustedes, y les invito a que revisen los planes de gobierno, como se debe revisar en cualquier elección, si ustedes revisan el planteamiento del gobierno frente al planteamiento del Comando Venezuela, no hay una solución a la crisis económica, que no hay una propuesta clara, no existe ni siquiera una medida en cuanto a políticas públicas que ustedes incluso tienen en Bolivia. Y esto lo quiero referir porque las personas ganan un salario entre 3 a 4 dólares. Una pensión, en el mejor de los casos, es de 10 dólares. Y la canasta básica de los alimentos, y estoy hablando de alimentos sumamente básicos, son 500 dólares. Esa es la realidad en Venezuela. Es una realidad que nos afecta a todas las personas, que tenemos familiares, que ayudamos a través de las remesas y que, sin embargo, nunca es suficiente porque es una economía donde todos los días el dólar se devalúa. Pero eso es solo en hablar de la economía, no estamos hablando de otros aspectos, de la institucionalidad. Entonces, sí es importante mencionar, cuando tú dices las personas de a pie, es que ahorita está ocurriendo un fenómeno que yo incluso lo observo con mucho asombro. Durante muchos años, las personas de menos recursos, las más desiguales, estuvieron del lado del chavismo. De hecho, en el golpe de Estado del año 2002, se decía de una canción que sacó el propio chavismo y bajaron, ¿no? Bajaron los barrios, bajaron los sectores populares, que inclusive en aquel momento le pedían el retorno de Hugo Chávez. Lo que estamos viendo en este momento es que los cerros, es decir, la gente más pobre, y háganse el ejercicio de imaginación como es Brasil, para que ustedes vean más o menos esas casas que uno ve montadas en lugares muy empobrecidos, son las que están reclamando. La represión está entrando a los barrios. Ahí es donde la Guardia Nacional está entrando, ahí en los sectores más empobrecidos del país. Y eso no es un dato menor, eso no es cualquier cosa. Este es un momento crucial para la izquierda latinoamericana, para los gobiernos democráticos, porque son las personas más desiguales, las personas más pobres las que están pidiendo que se reconozca un cambio, que se reconozca lo que está sucediendo. Y esto tiene que ver, voy con el principio, porque no hay una política pública, no hay una propuesta a la salida de la crisis. El gobierno solo plantea que ellos se van a quedar y no plantea ninguna solución. Y la gente rechaza, la gente está cansada de ser pobre, la gente está cansada de vivir con 3, 4 dólares, cuando la canasta básica vale 500. Esto quiere decir que a nivel de porcentaje, solo el 2, 3% puede comer las tres comidas al día y recibe apoyo de las remesas, salvo aquellos que tienen grandes ingresos, salvo aquellos que son todavía personas de dinero, o aquellos que están muy aliados al gobierno. Ese es el contexto y esa es la realidad. Porque creo que es muy importante entenderla, porque yo entiendo que pareciera que esto es más de lo mismo. Y sí, pero no. Hay una diferencia en este momento. Como nunca antes estamos viendo gente muy buena. Yo les voy a invitar a que se metan en el Instagram de la cuenta del Ministerio Público del Fiscal de Maduro. Y ustedes vean los rostros, vean los rostros, vean el Ministerio Público, vean los rostros de las personas que están detenidos. Jóvenes, casi en rostro adolescente, humildes. Esos son los que están acusando de criminales. Y eso hay que ponerse a pensar un poco de cuál es la calidad de vida que una juventud que ni siquiera conoce otro sistema de gobierno, porque desde hace 25 años no hay alternabilidad. Y en este momento pedir una alternabilidad genera este caos. Esos son los jóvenes que están protestando. Y quiero resaltarlo porque es un elemento no menor, es un elemento que hay que tomar en cuenta de quiénes están en las calles. Yo con esto quiero ser clara. No quiero desconocer que el chavismo tiene gente, pero es una minoría. Y una minoría que también son colectivos armados, una minoría que recibe bonificaciones, pero es que Pinochet también tenía personas a su lado. De la dictadura en Argentina también tenía gente que la apoyaba. Y en Brasil siempre los regímenes tienen personas que los apoyan. Eso no lo vamos a negar. Pero es una, a diferencia de lo que es el resto del país. Bien, muchísimas gracias. Nos quedamos con esas analogías que bien describen lo que está viviendo Venezuela. Nos preocupa Venezuela, nos preocupa su gente. No por nada estamos en el mismo continente y es, podemos decir, un mismo sentir porque las cosas lleguen a buen puerto, porque la situación se resuelva y porque no tengamos que seguir lamentando la pérdida de vidas humanas. Gracias María José. Muy buenas noches. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Gracias.